muy buenas tardes amigos suscriptores estamos con otro nuevo vídeo más aquí en acción cocinando con naoom y el gorro gente hoy se me olvidó el gorro bienvenida gente de youtube familia hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo ni a betty me quebró la taza bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenido a su programa cocinando la verdad hoy traemos algo nuevo nuevo bien divertido y luego en el tránsito no es sopa no es arroz en leche no es no son huevos picados doctor oígame oígame gente hoy vengo a preparar un delicioso chocolate como les quedará vamos a descubrirlo descubran mi programa oígame como pueden ver suscriptores primero se atice el juego primero se atice el juego bueno ya lo tengo atizadito porque antes de que comenzaran el vídeo lo atice recuerde en mi programa jaja la verdad me siento bien emocionado bien contento como digo por ahí bien perro bien activo bien perro bien poderoso bien motivado como pueden ver mande a estas bichas a lavar las tazitas que a diabetización pero las lavaron ahora también vamos a pasar a algo a glenda glenda la vamos a poner como número uno en este proyecto no 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 siempre le da la palabra ahí a la novia la palabra a ella que nos explique un poquito a ser amor decíle pues mi amor quiero que explique un poco acerca como como se prepara este chocolate como se hace como se hace como se hace ahorita como el preparamiento el proceso que lleva como hacerlo pero ya es y explicarle a ellos bueno suscriptores pasó un momento muy ahorita muy un día los vamos a los vamos a entrevistar a ellos dos solitos vamos a ver qué le sacamos no pues es porque yo lo traje yo lo compré con mi dinero perdóname el dinero que tú me das ah huecho huecho eh bueno acá lo aquí se hace pues de una manera no se hace en otros lugares así pero acá pues se compra la semilla para ir a moler semilla de qué de cacao cacao entonces eso se pone a tostar la semilla en un comal si es posible de barro normal es que todos tenemos quizás en las casas chalehuita no creo yo eso ya se pela porque suelta unas cascaritas y ya se lleva a moler al molino se cascara primero ajá ya cuando está limpio se le echa azúcar, canela cuando se va a moler ajá y se va a moler al molino entonces eso por una libra son cinco yo parece que he escuchado que por una libra de cacao son cinco libras de azúcar así es exactamente así es exactamente una libra se le pone cinco a ver que la mamá quizás hace ajá y esto es como el azúcar este y lo mojan un poquito sale sale como aguadito yo quisiera cada vez te hiciera aquí para tener aquí para estar tomando es que es bien bueno algún día vamos a hacer y normalmente acá y es barata es barata porque dos dólares vale la libra y dan bastante si una libra cabalito dan si cabalito una libra no normalmente acá la gente eso es un negocio para ir pasando y la gente para la gente recién las mujeres recién criadas eso toman eso toman las mujeres que recién se abrientaban si pero eso es una bien raro porque cuando yo a las mujeres recién criadas apareció no hey gente bienvenidos hey mírenme como pueden ver ya tengo con agua la olla pero aquí traía el agua mi amor de la pila la voy a llenar mi amor o sea que esto entre más poco más más agua más amarre como más miel como la mielita como la miel con el cacao que después sale el chocolate jugando empezó dijo jugando empiezan no yo creo que bastantes personas si son bueno de acá dicen pero porque hago así verdad pero voy así hasta los chicos no no ella me dice mi amor va hacen unas tortillas así para vender que aquí normalmente valen 15 centavos cada una cada una pero si es de echarle bastante porque para que quede bueno si y este viene así porque es hecho a mano de blinda si ahí le estuve ayudando yo a tostarlo porque es de esta Naum y el que tenemos el pan gracias ya la comió no le pide chocar esto a esta si va pues bueno ahora vamos a echarle el poquito de de chocolate a la olla pero el agua ya está ya la puse pues hermano pues si pero no no es bastante es poquito y hermano con que miren lo que vamos a comer después con ese de chocolate ahí no me le da publicidad a maria luisa no es que no es maria luisa ahí no maria luisa ha pedido ese es pan de torta de que hace la glenda todo 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 hay van a ver pancitos ya para comer si esto hay que ponerle bastante bueno amigos aquí estoy recibiendo consejos que no se olviden el programa no es de ella el micro cocinando conmigo cocinando conmigo pero nosotros somos los que? los ayudantes los ayudantes los ayudantes los ayudantes de Naum pero comenzaron el flexo conyugal si comenzaron la cosa es que ya tenemos listo el agua ahí solo vamos a esperar que caliente un poquito bueno así lo hago yo espero que caliente un poquito y después quince minutos o cinco minutos cinco minutos unos siete minutos cinco lo mucho cinco lo más porque tengo el juego y lo menos así como ando yo bien candente y después lo meneo lo meneo después de la sangarriada que le pegó a este caro en el baile pues en el baile estamos hablando del baile estamos bien poderosos y no se olviden suscribirse al canal y darle mucho 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 amor a estos videos por favor compartan el video compartan este video y comentenlo cualquier comentario para mi es bueno y gracias en verdad quiero darle muchas gracias por ratos dicen que caigo mal y por ratos bien lo que quiero es que llevarles alegría hermano yo lo que quiero es darle gracias a nuestro amigo José Andrés que él comparte mucho nuestros videos ahí en Costa Rica felicidades gracias él lo publica por medio de las redes sociales de él personal ahí está compartiéndolo con todos los amigos tiene un grupo en Costa Rica que tiene de varios lugares y ahí mete el link de cada video que va cayendo de nuestro canal gracias amigo Andrés y como dicen los de adonde de Costa Rica dice pura vida pura vida un saludo para mi amiga Magda y para mi amigo Machote saluditos y para mi amiga Ligia para mi amiga Marta y para todas mis amigas y amigos saluditos 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 ella es Anayansi Castillo Anayansi, saludito gracias Dios la bendiga la mano siempre comenta comentarle que si digamos que los videos atrás no han visto los videos de nosotros decirles que Noemí ahorita está enferma está mal de salud tiene dos pareces que dijo está un poquito enferma tal vez para la próxima serie está aquí aquí la vamos a tener la vamos a tener de antorque porque van a cien ¿qué pasó ahí? oiganme miren cuatro motos cuatro motos miren está pegado de esta onda miren miren ahí la voy a echar ¿cuántos minutos de que hay para allá? un par de minutitos no muy ensagerados un par de minutitos pero no muy ensagerados es bien explicatorio no le va a dar la glenda no le va a dar la glenda pues chupame al dedo nadie toca a mi nadie toca a mi Gorin no le va a dar la glenda nadie toca a mi se quita oiste en ese talle que me estoy enalguiando o se me viene enalguiando un garrotazo le voy a meter lo bueno es que le vaya gustando y para que deje que todos los clientes lo vayan a ir enalguiando huecho pavos huecho huecho pavos mire mire que buena le cuesta así la cocina no la puede estar tocando toco suciedad el alcohol gel al correr al correr esto ya se esta deshaciendo ya va el proceso mire 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 ya esta deshaciendo la verdad va a costar que se haga porque estaba en la refri entonces pero ya tenemos bien bien candente el juego bien prendido alejate de aqui animalita jajaja después lo vas a disfrutar es que le gusta verlo decirle que ahora no pusimos nosotros a cocinar nosotras las hembres estan aqui porque el cocinero aqui es el mire juu yo queria decir algo ella cuando la glenda dijo que ella si se podia acercar a ver alli me acordé de algo fi dicen que cuando alguien esta haciendo atol ator de lote, no cualquier persona lo puede ver, hay personas que lo cortan y así es el chocolate también, así dice, y va a creer usted que dice que ella corta el ator de lote y yo la voy a llevar a ella para que vaya a ser ator allá la noe lo va a hacer, permítame que no le voy a hacer el puesto a ella todo cocinando con un abum, y ya va a haber elote? te voy a ayudarte, ya falta poco cuantos días? la yochi me va a ayudar, póngale aquí unos 8 o 10 días lo más o sea que aquí el otro domingo? si ya casi, que rico! vamos a hacer elote loco primero que conste, porque para ser ator tiene que estar ya más duro y competencia, allí se va a ver la competencia? ahí se va a ver la competencia del otro loco un dólar, va en juego para esos retos, bien locos y quizás lo vamos a ir a hacer allá, lo del otro loco lo vamos a ir a hacer allá allá en la milpa? por qué lado es la misma, por allá o por allá? allá por Guatala aquí por Guatala y Guatala aquí? no, por esto voy a estar de aquí por este lado? y la verdad vamos a disfrutar y la idea es de que vamos a ir a comer elote loco al máximo y ya más adelante hacemos nuestra comida a darle con todo que alcancen a comer lo vamos a cortar primero? si pues si señor vamos a ir a cortar y vamos a... y por qué no lo llevamos al molinito pues? para hacer unas riguas allá? el ligerito? no, si esa camioneta anda bruta se lo lleva también no, sería bueno si? para molerlo para molerlo y no hacemos tortitas oiganme, ya siento el olor, ya siento el poder del chocolate porque allá nos costaría estar ubicando el molino porque hay que buscar un palo bien donde ponerlo el ligerito hombre oiganme, si me notan algo callado en este video es porque estoy en mi programa de cocina no, y se está recuperando se está recuperando también de lo que pasó antes la verdad, pasé un momento muy cansado y la verdad por rato me duele la garganta así que espero que... espero que aparecen mis bromas y mis gritos porque... ella le descargó algo apagado está en el que empezó ahora la batería y como no? si le descargó no, lo que pasa es que le dijo ojalá que vayas a bailar con la carole mire, ella le está reclamando en secreto yo te dije, le dije porque lo hiciste? yo te dije si ya casi va a estar como le dije? es que ese se menea se menea, se menea, se menea déjame a mi, déjame mi programa déjame mi programa ayuda yo por donde me saco ahí? porque niña Betty me anota a lavar las tazas y dice que me ayuda jajajaja niña Betty venga aclare niña Betty niña Betty no me la metas en esto a ver por favor necesitamos aclarar muchas cosas usted venga va venga niña Betty que aquí me están dando aclaraciones de niña Betty niña Betty esta bicha loca niña Betty que le hizo a Naum? mire niña Betty si o no el que cocina tiene que lavar las tazas si y el tiene que movilizarse en todo y lavarse las manos ante todo pero bien van a tragar va jajajaja mire niña Betty está diciendo que me mandó a lavar las tazas y que yo ya la mande a usted aquí aclarenos ajá no no la de las tazas de su propia voluntad de su propia voluntad vaya pues ya ves por eso nosotros la queremos mucho y le agradecemos mucho porque ella nos ayuda bastante así es así con estas confesiones nos vamos pero ya vamos a regresar en un próximo video no se olviden del programa cocina de cristo